Aproximadamente mil periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos de todos los medios del país acompañaron a los familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa, que fue asesinado el pasado viernes en el Distrito Federal, junto con cuatro mujeres que se encontraban en un departamento de la capital. Pedimos a los gobiernos municipales, estatales y federales que investiguen estos crímenes, que no sean omitos, que no sean cómplices en este momento tan difícil que vive nuestro país. Este domingo se realizó una marcha manifestación en el Ángel de la Independencia con el fin de expresar el hartazgo de la prensa mexicana por las agresiones y asesinatos en contra del periodismo en nuestro país, profesión que se ha convertido en la más peligrosa de América Latina y en especial en México. Ser periodista se ha convertido en la profesión más difícil de ejercer en América Latina, en México, pero sobre todo en el Estado de Veracruz. Reporteros de Veracruz y familiares gritaron consignas en contra del gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien exigieron justicia para esclarecer la muerte del compañero periodista. ¡Justicia! 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 ¡Los asesinos están en los pinos! ¡Los asesinos están en los pinos! En ese momento comienza la marcha a la Casa de la Representación del Estado de Veracruz precisamente para manifestar la inconformidad de la prensa nacional por la lamentable muerte del compañero periodista Rubén Espinosa. Los profesionales de la información que todos los días cubren la nota para comunicar a la población en el país ahora se convirtieron en los protagonistas de la manifestación quienes al llegar a la Casa de la Representación del Estado de Veracruz en el Distrito Federal realizaron un mitin donde pidieron no olvidar la sangre de todos los periodistas asesinados y todos los hechos violentos registrados en diferentes zonas del país. La sangre de cada uno de los compañeros asesinados de los 43 de Ayotzinapa del niño de Ostula de Rubén Espinosa de sus compañeras la sangre de los muertos en Tanguato en Apatzingán en Tlatlaya reclaman de nosotros una actitud más firme más decidida y una memoria viva. La prensa nacional pide a todos los compañeros periodistas en el territorio nacional a sumarse a la protesta de indignación para que este lunes darle la espalda y bajar cámaras y micrófonos en los eventos desde el presidente de la República Enrique Peña Nieto el jefe de gobierno del Distrito Federal todos los gobernadores y en especial el gobernador de Veracruz Javier Duarte A todas las reporteras camarógrafos fotógrafos que cubren las fuentes del gobierno federal del gobierno estatal del gobierno del Distrito Federal que en las conferencias de prensa a partir de ahora bajen las cámaras guarden silencio y den la espalda a Peña Nieto a Mancera y a Duarte ¡Ya basta! Desde la Ciudad de México Jorge Flores MBM Televisión